Andaba sola y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué. Estuviendo en plan de amigos, pues que me estás vacilando, mejor nacido, me gustó conmigo. Y otra vez, era andalas y te llamé, andaba sola y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué. Y otra vez, era andalas y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué. Y otra vez, era andalas y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué. Y otra vez, era andalas y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué. Andaba sola y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué. Andaba sola y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué. Andaba sola y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué. Y otra vez, me estoy encarillando demasiado contigo, dime si estamos muriéndolo en plan de amigos, pues que me estás vacidando, mejor nacido en el gusto conmigo. Andaba sola y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué. Andaba sola y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué. Andaba sola y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué. Andaba sola y te busqué, para que me tortures, ya lo sé, era un atranto volví a caer, andaba sola y te busqué.